Anda a tu casa y me traes unos billetitos de tu mamá. ¿Qué? Ya, olvídate de la plata. Tráeme una tarjeta. De cualquier banco, no importa, pero con clave. ¿Qué tal conciencia? Y me dijiste que no lo conocías. Mínimo, debería caerte una carterita Versace, unos zapatos muy buitón. Necesito que encuentres a esa mujer. ¿Para qué? Solo ubícala. ¡Prepárate para el chisme! ¿Gemelas? Yo perdí a una y lamentablemente nunca la conocí. Hola. Tu pedido de aquí está. Uy, he comprado unas cositas para engreírnos. Una cosa de nada. Ya vengo, ¿ah? Y nuevos y divertidos enredos. ¡Carnas! ¿Jesús? ¿Qué? Los otros concha. Voy a hablar. Le voy a decir a todos la verdad sobre Emilio Concha. Hoy, inmediatamente después de Superada por América.